Y ya empezó la fiesta, ya me voy mamá Voy pa' la corraleja con ganas de morar Me voy mamá, voy pa' la corraleja con ganas de morar Me da la bendición y no me pasa nada Me buco un pantalón, mi camisa de allá Me da la bendición y no me pasa nada Me buco un pantalón, mi camisa de allá En la fiesta de Cicé me sucedió una cosa Me encontró una mujer que me dejó sin ropa En la fiesta de Cicé me sucedió una cosa Me encontró una mujer que me dejó sin ropa Mi camisa de allá, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Mi camisa de allá, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Y el pobre Miguelito, lo jala va pa' allá Y el pobre Miguelito, lo jala va pa' allá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí, de aquí pa' allá De allá, de allá pa' acá De aquí, de aquí pa' allá De allá, de allá pa' acá ¡Oa! 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 Y ya empezó la fiesta, ya empezó el pantal Te voy con mi pareja para seguir bailando Mi camisa de allá, la única que tenía Toméla un poco más, me la daño María Me jalaba pa' allá De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí, de aquí pa' allá De allá, de allá pa' acá De aquí, de aquí pa' allá